Hola amigos, estamos en Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy nos acompaña Alejandra Gómez, una chef muy importante, ganadora del Latin American Food Show. Exactamente. Que nos va a cocinar algo muy rico. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Bueno, hoy les vamos a preparar camarones papantela. Ay, qué rico. A ver, platícanos qué necesitamos para los camarones. Bueno, pues necesitamos camarones grandes con cabeza, después vamos a necesitar pimienta, sal, dos piezas de huevo, la vaina de vainilla, tortillas de harina y aceite para fritura profunda. Primero vamos a romper los huevos, los vamos a agregar en este bowl, de esta forma. Y después, para que el huevo esté completamente sazonado, vamos a agregar un poco de pimienta. Así como una pizca, lo que ahora lo tenemos. Exactamente, exactamente. Y un poco de sal y un poquito de aceite para poder barnizar después nuestros camarones. O sea, un chorrito. Exactamente. Y lo vamos a incorporar con ayuda de un tenedor, porque no es mucha la cantidad que se va a preparar. ¿Qué vas a hacer con esa vaina? Bueno, el ingrediente principal para este marinado de los camarones lo tenemos en la vainilla, que mucha gente no sabe realmente cómo se utiliza y cómo sacarle el sabor a la vainilla. Lo que vamos a hacer con ayuda de un cuchillo bondador es abrirla a la mitad, de esta forma, y poder abrirla para que salga todo el concentrado que está adentro del ejote, de la orquídea, y poder retirar esto. Esto que vemos aquí, exactamente, eso es lo que le va a dar sabor a nuestra preparación y bueno, por eso es tan cara la vainilla, porque sale tan poco. Y este concentrado lo vamos a agregar a nuestra preparación del huevo y lo va a aromatizar. ¿Todo esto? Exactamente. Y es la cantidad que sale. Lo podemos ver. Y como también cambia de color el huevo, por haber colocado lo que está dentro de la semilla. Bueno, pues el siguiente paso, Sonia, es limpiar nuestros camarones. Lo primero que tenemos que hacer es rectificar el olor de nuestros camarones, que sea un olor fresco a mar. Y lo que vamos a hacer es retirar la cabeza. Vamos a retirar las patitas del camarón y lo vamos a ir limpiando, de esta forma, en solo dos pasos. Conservamos la colita por presentación. Y ahora lo que vamos a hacer, con ayuda de un palillo de brocheta, vamos a insertarlo en el camarón. Esto es para conservar su forma al momento de tener cocción y que no nos quede redondo. De esta forma. Ah, mira. ¿Y luego los vamos a marinar? Exactamente. En la preparación que ya tenemos con la vainilla, que ya soltó el aroma, lo vamos a agregar aquí donde tenemos los camarones y lo vamos a bañar para que se impregne del sabor y también del color. Mira. De esta forma. ¿Qué vamos a hacer? Ya los remojamos con la mezcla de huevo con vainilla. Fueron 10 minutos que dejamos marinarlo. Ahora, con ayuda de una brocheta, que todos debemos de tener en casa, lo vamos a barnizar, nos apoyamos en una tabla y vamos a tomar nuestra tortilla de harina previamente cortada y vamos a ir envolviendo nuestro camarón. De esta forma. Y agregamos un poquito más de preparación de tortilla de harina y seguimos envolviendo. De esta forma. Van a ser varias. Y el huevo es para que se pegue muy bien. Exactamente. Nuestro aceite ya debe estar caliente, como lo comentamos. Y lo vamos a pasar directamente al... Una vez que está caliente, ¿verdad? Le bajamos, ¿no? Exactamente. Ya que le calentamos el aceite, ya está caliente, se siente con la mano, nos van a quemar. Ya que lo tenemos, nuestro camarón lo vamos a pasar a la fritura. Con cuidado. Mira qué bonita torrecita de camarones. Se ven muy lindos. Parece un tipi. ¿Verdad? Sí, ya los tenemos fritos, los dejamos en una toalla de papel absorbente para que escurra el exceso de grasa. Y mira, ¿qué te parece si probamos un camarón? Nos ayudamos de una servilleta para desprender el palillo de brocheta y que no nos lastimemos. ¿Te parece si lo probamos? Perfecto. ¿Y estos se sirven así fríos, calientes, como...? Se pueden acompañar con una salsa al centro, puede funcionar como una botana o si se sirve una cantidad de seis camarones, ya funciona como un plato fuerte. Adelante, por favor. A ver, vamos a ver qué tal. Esto parece como, me dices que esto se puede hacer con pasta filo, ¿verdad? Exactamente, pero bueno, para economizar y que las amas de casa lo encuentren, podemos hacerlo con tortilla de harina que se consigue en cualquier tiendita. Podemos hendir la vainilla, lo crocante de la tortilla y realmente no se percibe grasa en el paladar. La verdad está exquisito. Se lo recomiendo, está aparte muy lindo de presentación. Gracias, esto es todo por hoy. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación y bueno. Hasta la próxima. Gracias.